¿Dónde quedamos? En la piscina, o sea el baño Yo creo que tenemos que devolvernos para el baño Si, pues no se que devolvernos yo creo y ir a la guarda donde es el baño Por lo tanto, me falta uno que este ready No quiero dejar otro juego sin terminar bueno Igual dejamos sin terminar Y empieza a pasar toda la imagen así en tu cabeza El labyrinth lo pasamos Lo hackeado pero lo hackeamos Mentira ¿Quién lo hackeado por mentira esto? Ahí estoy un poquito pegado, a ver Aquí es, vamos Karu I love it Sólo me hagan buenas con gritar normal Mi hermano, ¿chico vinieron los vecinos el otro día o bueno? Ah, spawneé igual donde antes Mi hermano, ¿chico vinieron los vecinos? A decir que está agredando mucho, que iba a jodarse que ayer No puedo ver mi ping, siento que estoy lagueado así pero... Yo también, como que estoy saltando Ah, debe ser el Sergio entonces, no hay problema en el costo Apareció anda mismo Quizás tiene Almado, no se muevan Ok Y hay una sala como negra Entonces tengo que ir donde, tío Es que, como que me acerco y se empieza a rayar la pantalla No quiero entrar, bueno Conchito madre Se cae el cerco No, ahora sí o no? Ya Cambio de internet No, ahora sí Descubre que... Hay una Descubre una Descubre una y yo culio Me murió Ábrame, que sobra Un enchilino, vio Ah, hasta es donde yo spawneé, no? Ahí no hay nada Hola Hola ¿Quién es? Sígueme, sígueme Ya En el metro, escuchando cacho Quiero dormir ¿Se pareció? ¿Me queréis culiar? Aquí va acá Sí, aquí tiene la pinta de ser Se escucha horrible ¿Qué pasó? Pues eso no tenéis que pasar Esa es la sala que decía ahí ¿Veis cómo se ve o no, Lucas? Sí, horriblemente negro Ahí No ven Es que con el filtro de VHS ¿Cómo que se te distorsiona? Yo tengo el filtro, pero no Yo creo que se ve verde Yo creo que se ve verde Yo creo que se ve en primera persona No puedo, se me buggea todo No me gusta, no te gustó Hoy hay un filtro, ¿qué acabas de necadence? ¿Quién ves? No duro, lo ves ¿Vas una vécuera? ¿No? ¿Puota ya en la vécuera? Subiendo la escalera no es, si ya vimos que para arriba llegaron Si va ahí, creo que tenés que ir derecho Y hay como una intersección Y ahí... Yo creo que si ya vieron todo el juego culiado, bueno Es que no sé para dónde está la intersección, pero hay una intersección Para la derecha ahí Bueno Para la derecha donde spawneé yo, para el frente ahí me morí y para la izquierda no he revisado Ya, ando para el hoyo, ando para el hoyo, allá no, ¿no? No, ese no es el hoyo O si es el hoyo, si es este el hoyo Ah, baja po, bate Tírate, a ver qué pasa Está oscuro, po, weón Mira, hay un cadáver, ¿qué será? Tírate Jajaja Estás al frente, para la izquierda o acá? Debería ser ¿Para allá? Igual Dale O no No, no, no Es que estés perdiendo la dirección Pero tú dijiste, yo spawneé para el otro lado, weón No, es que Creo que acá es donde spawneé Pero no sé lo que hice Es que recordé mal de dónde viene el baticía, acá spawneé No, no vayas para yo No, no, no No, no No, no No, no No, no Entonces, para la izquierda, acá Quiere morir cuando te mojás la pala No voy a asignar En el marcho, escuchando a Ferchon Está como muy oscuro ¿Podría? Es esto, nomás, morigón Que podería morir sal No, si estaba un trame No, no No, no No, no me engane No, no me engane Mira, hay que ser No, no hay dos, Mario ¿Pero qué hiciste que me muriera? Vos estás sonata y yo te dije... Ya, ahí es. Yo te dije que para allá... Como que se distorsionaba. Ahí apenaba, ¿no? Eh... Fue bien. No puedo salir. Oh, con cheto mariquito, ¿verdad? Ya. Está ahí rojo, güey. Bueno, estoy vivo. Bueno, reviví. No era para hallar, ¿no es cierto? No. Eh, le faltó otra sala para hallar. No hay que ir a lo negro. Están diciendo que con lo negro es malo. Aquí se ven racistas. La verdad no. Están diciendo que es color venezolano no sé. Ya, ya, ya. Aquí llegué a donde dijo el local Yo estoy casi a donde muero Después de que nos falte una linterna Tenemos que salir de la etapa Buscar una linterna y volver a volar ¿Qué? No sé, ¿Tiene sentido o no? No creo No creo Vaya, ya veo algo ¿Qué necesita ya? Sí, soy yo Y también veo una web Creo que es para acá Viene el baño, ¿no? No, está muerto Acá dice salir Ah, dice salir La otra sala que no revisaste La derecha, ¿no? Sí Bueno, acá tenemos que esperar al básico Más en la cueva 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 No, ya está Más en la cueva 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 Más Por lo que me han contado Oh que wey Ahh que divertido Esto no se ve bien Ahh conchetumare Uuuuuu conchetumare Ay nooo Y wey Son los jugones que se mueven con el ruido Si wey prácticamente no hay nada mal pero bueno esto no pinta bien divisa y vamos despacio pero es que hay mira a la derecha hay cara, si pero no mire, la puerta está cerrada me mato, la cara, hay que correr entonces pero vamos vamos, corre 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 ahhh eso es como vacío no coche tomare nooo ay coche tomare igual no nada Ay, conchito madre, se vieron Antes de que se miren Eh, no sé, si hay como obstáculo En el pasillo Derecho, derecho, derecho Derecho por el pasillo, pero hay que esquivar obstáculos Sígueme Si quieren vivir Me agarraron las madridas, what? Conchito madre, weón Ah, no escucho atrás Yo escuché todo, pero veo el agua en blanco Paola, a mi igual se puso en blanco, weón En un lado está bloqueado En un lado está bloqueado y hay que meterse a la puerta Pero cruza, cruza, cruza Hermano, este hueon Se caralía Que quieren finir No te toques primero, Sergio ¿Quién va primero? Sacas, luego Vamos, cruza Dale, Luka, dale Luka R salta Por la izquierda ¡La sala, la sala, la sala! ¡Ah, es la sala! ¡Ah, es la sala! Creo que no No es la derecha Anda tú primero Voy Luka, bueno, estamos haciendo bodyblocks Dale No, no ¿Aquí el Bachi se quedó adentro? Espera, siganme a nuevo No Es la derecha Es la derecha, es la derecha Ok, es la derecha Es la otra, en la que viene El otro obstáculo es para sala No 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 Aquí en la sala Llegué Llegué Uy Se va a matar ¿El final? Uy Uy Corran, corran, corran ¿Dónde? Sí ¿Alguien leyó el texto? No legué nada No, no hay texto Hay un casero ¡Ay! Ok, estamos en el frente mío Ah Escuché a esta wea, pero ¿Cómo funciona? Escuché a esta wea, estoy cachado No sé, yo también estoy cachado Hay una wea aquí que hay que recoge Yo recogí un casete, no me quedó en el inventario Soy yo weón Jajajaja se volvió Hay que correr, ¿sabas? Escuche igual Mira, atrás tuyo hay un botón Si, ¿en qué querés que haga? A apretarlo A apretarlo, si hay un botón hay que apretarlo Pueden ver A apretarlo, ¿cierto? Si, no, está lejos Yo no te apreté, yo no veo solamente al lobo a salvar Está lejos Al otro lado de la sala A apretar el botón, pues mierda No sé qué hay Viene, viene Ah, pero va a apretar el botón Vamos a apretar el botón Si, te voy a apretarlo Allá, al fondo, ¿al fondo veo algo de abierto? ¿No? Ah, no, no, anda Ah, andate la mierda Andate la mierda No, no, me ve Está ahí como weón ¿Quién está haciendo así? Sonido grado ¿Quién está haciendo así? Shhh No, no, no. ¿Se escuchará o no? No. ¿Pero no tiene que ir? Segundo de recoger esto, güey. Déjame echar un vistazo a ver si encuentro lo que poner aquí. La cinta. Segundo de recoger, ¿no? Que recoger la cinta, güey. Perdón de mí, perdón de mí. La cinta. El 41. Ya, mállate mejor, hagámoslo todos juntos, güey. Hay que recoger el 41 sin... Somos los peor speedrunner, güey. Mállate, mállate, güey. No, la vas, la vas. Hacemos todos juntos. Te estoy diciendo que en la gai, te estoy diciendo que te voy a curar mucho. Iba ya del trabajo. Ya, me mató. Ya, mátame. Mátame por conche tu madre. Mételo del oscuro, mételo del oscuro. ¿Que no te ve? No. Creo que es sordo. No, mentira, porque oye la alarma. ¿Por qué no me escucho? Ah, como que viene para acá. Aprete el volteo a este huevo. Se cogen una linterna. Yo estoy limpiando el fondo. Ay, caleta de hueas de cinta... Ay, lo son dobles. ¿Serán 41, de verdad? Cuando puedan aprieten la huea. Ah, no, claro. ¿Dónde están? Ahí está el medio. Ahí está el medio. Viene, viene. Ignoró la huea porque me vio. Así que... Ojalá no los vea. Vos guiaste. Bueno. Se va a apagar la luz igual. Está muy guiado. Es que es para ahí no más, güey. ¿Para que la pasen por par de manco? ¿Hay un agua detrás tuyo, güey, Sergio? ¿Te falta? Ya le recogió el bastionado. No. Esto es el medio. ...es un medio. Les dije recoger la linterna ¿no? Recogió, no aceptó. No. Uh. Más vio. Ay, estoy conmigo, papi, que mire por mí. Ay, que chiste pare, va todo el nego, güey. Falta una. No, te quiero que acude, coche. ¿Cómo sabes que queda una? Porque el computador lo dice. Ay, no quiero que el marido. No me va nada. Toca la hueá, toca el cinto, toca el timbre, toca el timbre, toca el timbre. Necesito encontrar una. Hasta el fondo, ¿no? A la derecha, a la derecha, a la derecha. Hay una linterna. Esto sí que hay una linterna, ¿no? Otra linterna. Deberí recogerla hasta ahora. Está a la derecha, está a tu derecha, Vati. Está a tu derecha, Vati. Esa no es la derecha, Vati. Viene por ti, Vati, viene por ti. Callate, chito, mire. Está al frente tuyo. Oh, ahí viene Vati, corre, güey. El Ciamé, corre, amigo. Mira, queda una. Falta una. Chito, mire, coge. Ahí está, Vati, corre, Vati, corre. Entonces sí, que tenés que correr con los lados, ¿no? Se sigue siguiendo, ¿no? No me lío para atrás. ¿Dónde está haciendo esta curia? No me lío para atrás. No encuentro la cinta que falta, ¿no? . 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 ¿Recogiste más linterna o no? Quiero una linterna Tengo otra Pica de la vida y chula No sé... Noventa y cuatro Son cuatro pisos para abajo Vamos para abajo Vamos para arriba Esto es más en el uno Wow, que divertido, ¿no hay ascensor? Cuatro ¿Son noventa y cuatro pisos o noventa y cuatro? ¡Concho, tu padre! Cuidado con caerse ¿Tenemos que llegar al número noventa y cuatro? No sé, vayan revisando los pisos o algo así como bien Siete, ocho, nueve Revisa si no se solta algún número Once ¿Te caíste, Sergio, o seguís vivo? Once No sé si me caí, pero... No te moriste Pero soy genial Catorce Catorce No, 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 no Siete 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 NOTVAL Normalmente hay cuatro evet? Siete aska Ya, me voy, la Siete Ese El comillas caigo vamos a llegar arriba y vamos a morir en el 93 va a haber un mono con churumare 31, 32, 33, 34, 35 en serio hay hasta el piso 94 en el 93 son datos en el 96 es porque el piso xx Archip Lulu en el 96 No pasa tanto No me hagas ¿Qué hizo esta escalera? Está loopeado cuando el diseño es lo mismo Sí, pero igual La única agua que cambiaron fueron los números de los pisos Y eso supongo que se hace fácil A ver, dáselo ¿Quién cambia el número? Dame 20 Ya voy En un tercio de la hueá Pero es que el chat GPT evolucione un poco más Bueno, ya se puede ¿Cómo te cansas de ir corriendo? Sí Puedes buggear la escalera ¿Cómo? Como que pisas y... Por el borde del peldaño y vas a ir saltando ¿Puedo ir adelante? Me caí haciendo eso Voy en la 69 ¡Eso! ¿A dónde venís? No me caí No me caí No me caí ¿Hasta dónde caíste? No me caí en el sentido No me caí en el sentido ¡Ahí lo vi! No me puedo mover en el aire No me caí en el sentido No me caí en el sentido Ya sabemos cuál es la dificultad ¿Qué weá? ¿Estoy en blanco? ¿Moriste? Ah, sí moriste Sí Sí Sí, esta one no puede efectear Como que se le olvidó agregar el espectador en los siguientes niveles No efecte en el limbo Estaban a la chucha abajo we Caí cualquier rato recién los vimos Me dejamos 20 pisos abajo que tú no va we 54 Ya, faltan 40 ¡Ah! 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 No corraís Tuvís caer we Toma la atención No corras en la escalera we ¡Ah! El del Vati venía asantando Por eso se cayó El del Vati venía asantando Por eso se cayó ¡Ah! ¡Ah! ¡Cheto Vati! Yo me cansé we ¿En qué pieza te caíste al final? ¿En qué pieza te caíste al final? Como en el... Como en el... Quizá viene escalón roto Quizá viene escalón roto, Luka Ten cuidado No, se cayó de one ¡Adrián mira! ¿Te cachai? Buenas... Buenas, buenas... ¿Te cachai hubiera escalón roto y pasáramos cagando para abajo? Por eso Qué divertido we Y paja we Ariel Migas Amigo Si le gusta nuestro contenido Por favor deposite 10.000 dólares En la consiguiente cuesta Necesitamos comer Si no te gusta receta la Biblia en japonés Somos de Haití Necesitamos comer Terremoto, terremoto No, no, no Bueno Joder Joder 70 ya Cuidado que por ahí me caí we Me empujaron Uhhh conchetumar, pensé que estaba cayendo guay, casi me muere En el macho, escuchan los cachos Se vienen achicando los escalones así como para arriba porque Venga hay más posibilidad de caer que esta guay Como que esta saliendo en la niebla, me veo más nubloso ¿Más nubloso? ¿Cuál era? ¿94? 94 ¿Por qué estoy en el 98? Decía que en el 94 tenías que tirarte abajo ¿Estás inseguro? A ver, devuélvete a ver el cartel No, estoy como en el 90 Pega la litera abajo No, si se ve más nublado Nubloso Ya Yo nubloso, tu nubloso, nosotros nublosos Si se ve más nubloso Sante justo puu Soy nubloso una palabra Una pena se ve conchetumadre a tu madre estoy esperando abajo ahí está el nubloso aquí arriba ¿dónde escucha tu parte? en el marcho, escuchando a Fercho ¿llevaste luca? o de sergio podré ir a buscar la linterna al wap no, choco a los copos 92 92 ¡conche tu madre! 93, tengo miedo a sergio espérame po ah ojalá te culean 94 borrita buena para el sex ¿qué tal lente vais subiendo? vamos a matar pelitas más cortas no hay nada acá pero no sigue subiendo creo que hay que tirarse no sigue subiendo si, si hay más guas para arriba ¿se tiraron? va a esperar al sergio porque se puso celeste acá abajo como se te ve este weá oye, se que estais subiendo lo estáis pasando si, porque quiero ver ah, pero esta weá infinita más arriba quiero llegar al 100 a ver calmo no te diréis creo que de verdad hay que tirarse porque el agua aparecía así como tírate tenía una flecha no sé si en bola llegamos al 94 activa un flag en el que nos podemos tirar y ya hay hasta el mar en un programa descansa y ya no estáis loca en el 94 te tiraste no queréis que me tirara no esperate tú soy el futuro de esta organización qué hacer tomando vuelo para tirarte ahí estoy cuando llegue al suelo armado armado vuelo el 60 estoy viendo cosplay de conservero mira ahí yo voy llegando está tranquilito acá cargando llegamos por qué me preocupa eso hay un grupo como chucha que pasamos para acá o hay que salir del par esto vuelen en 2k dice be inside and turn the light off before the 10 pm ya y hablan en español estamos en santiago hay que entrarse antes que no el chico ah hay una hoja a las 10 pm dice ya vamos a la casa pero no no me gusta esa imagen no me gusta esa imagen son unas marionetas pero no se ha escurecido como pero vamos a la casa a ver que hay pero mira el sol donde está no está el sol tiktok me sigo con el 30 y todo tiktok me sigo con el 30 y todo ay con chetumare te voy a esconder en los armarios bueno en las casas está el zapato aquí oye mmm se pueden jugar por los interruptores a ver a ver si se prende la luz a ver vamos a otra casa llega a la puerta yo yo me cago que hueque no tengo sanidad debo estar baja postura yo no tengo nada yo estoy en nada será porque no porque no mori en nada cuando ustedes si murieron no hay tu vida voy a morir claro tengo chocolate todavía como pero si te moriste no moriste? como que no moriste? no? ahora si voy a morir como? murieron los dos? aquí tengo una cerveza aquí tengo una vida aquí tengo una vida no se como murieron? no mori yo nomas mori por cultura wow imbecil juliagua no hay agua no hay que ir yo me lo muero no es la cerveza siiii no se que hacer voy al al agua de agua escaleta de casa juegan salir el camino no mas no hay que ir y no hay que ir y son las casi iguales parece Oh, está... se está haciendo de noche. De noche sienta. ¡Vente de la casa! ¡Vente de la casa! Me estoy muriendo. ¡Aaaaaaaaaaah! ¿Cómo va a ser por ese grígido? ¿Dónde está ahí? Creo que voy a morir. ¿Venís para acá o no? Estoy aquí en una casa yo. Oh, vi a las marionetas. Me voy a morir, me voy a morir. Hermano, el sol bajó de la nava. Estaba viendo el horizonte todo el rato y empezó a bajar súper rápido. Conchito, mato. ¡Uuuuh! ¿Qué tiene que ser el look ahora? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿se quedó fuera la weá? Oye, no, sí queda hasta ahí hasta que... ¡Está ocupado! ¡Está ocupado aquí! ¡Chica! ¡Chica! Curcio, te ríe rápido. Hermano, si... ¿Pues no escuchaste como entró corriendo a la casa, conchito, mato? ¿Qué netas, conchito mary? Ahí se fue, pero... No sé si salir... Ahí está amaneciendo. ¡Ah, siga adentro, weá! ¡Siga adentro la weá! No, pero ya amaneció, con mierda... Ahí se fue. Ahí se... ...de pumeo, ¿cierto? Sí. Nunca tuve miedo, la verdad. Ahí estoy yo Tengo una linterna O tenía No, el trasero es lo que es Ándale, es que para la dejarte Creo que estaba arriba Creo que mi cuerpo rodó Ya la vi ¿Se metiste la wea de agua al final? No, estaba llegando y se hizo de noche Pero no hay nada Hay una wea en el fondo Ah, mira conchito madre Aquí para allá aparece, ¿no? Como hay como castillo Sí ¿Dónde está el náuto? ¿Se podrá? Sí, caleta Yo creo ¿Están flotando las cosas? Tiene música Ok Uy, hay algunas casas que tienen La reja cerrada Pero avanza para allá Caete, estoy viendo dónde esconderme Ay Ay, no No, no Los malditos demonios Esa no está ocurriendo Chao, conchito Aquí no queda Guata, mañana Voy a morir, sí ¿Qué hará? Por sanidad Tengo miedo O sea, eso Tengo que esperar que se haga de día Corre a la siguiente casa Y ver si hay helado No hay ningún monobús ¿Podría que salte? Ya de día, Sergio O sea, si no te vieron No, no debías empezar a buscarte ¿Tú te vas a reunir con la casa Una casa con los dos prendidos? Bueno, la gente cuando sale A asesinos Para que vean que hay chiste Ni pendeja la tiene pendida Todo el ruido Ya de día, ¿no? Todavía no Hola, malditos hijos de perra ¿Dónde era el castillo? Allá Tengo que arreglar una casa O sea, ¿qué queríamos contar? De Basti con un cronómetro Fíjate cuánto Se mueran en En el acercio de noche No, malditos demonios No me sigan No No, me voy a morir Se murió Se murió Es que era para que jugáramos todos juntos La que eso ¿Por qué hay música? Se pudo Ajá Ah, estamos más cerca Ah, estamos más cerca De nada, hijos de perra Si, tomamos un auto No se puede, güey ¿Para dónde? Para allá Para allá Para allá, todos para allá Ah, sí, para allá Lleva a cancelar la otra casa Ah, se está Ah, no No lo creo No No Obviamente Quien se acerca una casa, sí, güey Sí No Yo voy a la que está al frente, güey Así que no me voy a mí Tenés razón Cuando no podemos meter En la misma casa Y la que eso No sé Que no expandamos En el segundo piso No, no, si no tiene Ya Yo voy a estar en esta casa De ahí a otra noche Chau ¿Estás ocupado? ¿Estás listo, Sergio? No, te suyo ¿Estás listo de noche, güey? ¡Corre, Lucas! ¡Corre, una casa, Lucas! Lo veo corriendo Ya, padre No, pero la baja Tal vez le rápida la sanidad, güey Uh-oh 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 Dije que hay una noche Bueno, dije que hay una casa Que no tenía que entrar, güey Qué bueno afuera Para que nos lleguen los payasos Esto es como Minecraft Si nos lo ponemos todos Se pasa la noche, ¿no? Sí podrá Ah, no, no ¡Sí se puede! Ah, no te podí Ah, no te podí esconder Deja de la cama, güey ¿Cómo? ¿Te podí esconder Deja de la cama? ¿Y sirve? Yo creo Está ahí Va a llegar hasta ahí Ah, mira Pero podemos estar todos Entonces podemos estar todos Vamos a una casa, pues, güey Ah, ¿cómo te voy a llegar a una casa? Uh-uh Uh-uh Tengo la de pescarla conmigo, no me siento bien Espera A casa Voy a llegar a otra casa Yo creo No, ya tengo un bolso Ah, no, ya se siente DJ Ok, un reloj 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 O de dónde conseguiste la de En una casa Arriba, en el segundo piso Otra vez en el closet Ya alcanzamos a llegar con otra casa Está anocheciendo Está anocheciendo El camino no está pegado al suelo Está anocheciendo Sí, ahí está, abajo. Regresa el armario. Uh, conchetomales, eso te arreglo oscuro, weón. ¿Cómo sé si estoy adentro, weón? Veo todo negro porque para que era loco. Están golpeando. Es la larga en esta. Uh, entraron como cuatro, weón, en la casa. ¿Revisan el armario? No. ¿Qué? ¿Y tú estás escondido bajo la cama? Yo estoy en el armario pero estoy viendo a este weón que está bajo la cama y revisaron el armario, los weones. Y como que le están campeando fuera de la cama. Y ya está en el sol . Ya está en el cuerpo, weón. Ya empieza la música. Ahí se fue. ¿Es de allá o no? Es como que está llana el doctor. Ya. estoy viendo alucinaciones de nuevo mi gordura hay que ir buscando 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16 18 19 19 21 20 23 Ah, acá murió el C. Volvaste. ¿Quién murió, weán? Yo. Tómese las weas de las latas de almendras, weán. Baja, traigo rápido la salida, weán. No encuentro nada. Está como oscureciendo así. No encuentro ninguna, weán. No va a ir a la luz, weán. No se ve nada. Creo que no alcanzo a llegar, creo que voy a morir. Pues bueno, mientras duro. Está todo oscuro. Creo que me voy a morir por sonido. Ya, me morí por sonido. Uy, entran los pendejos culiados, están enfilados ahí en todo el lugar. Me encantan los cuerpos, wey. Me hubiese gustado ver, pero me morí. Bueno, es para unir más cerca ahora, supongo, ¿no? Pues esto es lo máximo. Cuando muera el baste, porque va a morir, ¿cierto? Pero yo tengo la mierda. Pero ahí está la mano, hay que apagar las luces, wey. Yo apague las luces y no venir. O me la voy a decir, hay que estar ahí, vos, pa' que. Está diciendo que la mano es prender las luces de la otra casa. No, 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 no. No, no, no. Ya, bate, dale, dale. Corre. Busca latas de sanidad arriba, wey. No, si no había. Uy, esto hue está flotando. Vamos a ver. No, no, no. Lo de todo. De todas las casas que he entrado, todas están cerradas. Pero no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la última casa, creo, antes, ¿eh? ¿No? ¿Vas a parar la noche? ¿Y te da la sonida? ¡Me da el raguear, nomás! ¿Y si corres por otra casa? A ver si es que hay sanidad. ¿No hay más casa? ¿Vas al frente, nomás? ¿O voy? Si Que nadie llega, ¿estás lejos el agua? Si tengáis que llegar directamente al agua, creo que en el camino sabré como cargar el síntoma Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando Ah, porque ahí te he dejado el agua prendida Que se ha dejado la puerta abierta Jajaja Rala, tú pones que ahorrar esta carga Ufff No se ve nada, man Yo veo la luz prendida, man Yo me la voy a apagar Si, es raro Es que miraste pa'l techo, está como la luz prendida durante el hombro Nada más Ya Llega ¿No? ¿No te quedas? Uristo Нет Colérgol Ahora me quiero una pata y muero El castillo de ratito ¿Hay una cuerda acá ya colgando, Bob? Castillo construiré No, está lejos el castillo Bueno, apúrate antes que se te caiga la sanidad ¿Tienes que escalar toda esa cuerda hoy? Jajajajajaja, como bueno el culiado Esto es lo que le da rapido para escalar o... ¿Qué hueé pasó? ¿Está cargando? A mí no me dice loading Ustedes lo vitiaste Yo veo a Lucas vivo todavía ¿En serio? Si Lucas, sale, te voy a ver Aprieta el F Si hueé, ¿eh? ¿Puedo abrir la sanidad? Es por el Lucas, hueé Si Si, sale vivo todavía Desconecte o desconecte, te voy a ver ¿Y cómo hago eso? Arriba pone cerrar juego ¿Cuid game? Si Nosotros te esperamos Ya po Tiene que reiniciar el nivel, bueno Ya, pero si está ahí colgado, ir a los cabros chicos, vamos a atar Pues el video de noche Ya me ha salido, ¿no? Ya me ha salido, ¿no? No puede decir, digo, todavía, hueé Tengo que ver El Sergio me está a entender el El era el bullao No sé, hueé Llegan los cabros chicos ¿Dónde es Lucas, hueé? Estoy pegado, hueé No, no avanza el tiempo, na' Me salvan ¿Nos reiniciamos? ¿Me quieres poner si abandono y se reinicio? No, vos, porque... Tú soy el que llegó, pues bueno Tú no se habrá guardado el check-up, por ejemplo Tú no se habrá guardado el check-up, por ejemplo Algo de balón Ahí sí, está cargando Ahí llegamos Ahí estoy solo Llegamos No me puedo... No me puedo unir, hueón ¿Cómo? No me puedo unir a la partida ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, da para unirse, por ejemplo No me deja No me deja ¿Cuánto es como era el comando del... Esta hueá? Cuatro chips ¿Cuánto? De... 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 De chiptap Eh... invitar a ver Ya, me va a salir entonces Ok, tengo guardado No me va a poner el multiplayer Ya, a ver A ver A ver A ver A ver si nos logramos... A ver si nos logramos... Vamos a tener que pasarla de nuevo No va Ya Unance YaY Porja O Y a ver... Digue una hueá de payaso De nuevo De nuevo ¿Tenis tu sanidad full bastante? Si, de hecho me quedo una lata Ah, Hacker más ¿Tenemos que estar aquí? No, en esta web que inciden Hay que pegar algo Esto tiene una estrella No se tiene estrella Es de una estrella ¿Que tiene ese? Este no se mueve No se tiene ¿Aquí hay un cuadrado? Aca esta la estrella Acá esta la estrella Tengo un cuadrado también ¡Carlito! Tengo un cuadrado 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 Y sal otra Y salta por todos lados Ale ¡ barro! ¡ 서le! Oh, come一定 Basti, dale, vas a Esa voy a... Eso es más momento para decir que me dan miedo los payasos Dice... Solo te ataca cuando... Cuando no lo puedes ver Juan, ya, mírenlo todo el rato Cuando no lo puedes ver, lo dejo O sea, que... Alguien tiene que estar mirándolo cada rato Ya, yo lo miro, yo lo miro Es un SSP A ver esta huevo Ay, pero y cuando pasís por los pilares Yo lo estoy mirando Me voy a quedar FK Yo creo que si no lo miráis igual te me... Hay un botón allá Y si pestañeo Se va a apagar las luces ¿Esto está mirando el Luka? Si Deja, a ver Hay un contabón acá Voy a poner las luces en el cabello ¿Podemos testear a que nos maten o no? A ver Creo como que... Juegar más al frente de él Culeado feo Conchito madre A ver... ¿Crees que no lo mire? Ya, no lo voy a mirar en 3, 2, 1, no lo estoy mirando Venga pa' acá, venga pa' acá No lo estoy mirando Yo tampoco Venga pa' acá Dice 0 En volar no tenemos crédito Y ahí que hueá nos matamos o no? Falta alto Tal vez no se activa todavía la web A ver A ver, a la cuenta de 3, estos dejen de mirarlo Y después lo vemos de nuevo 1, 2, 3 3 Me estoy acercando de espalda No, 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 no No, todavía no Bueno, supongo que cuando nos mate va a ser menos sorpresa A ver Me falta Trata No he encontrado ni la moneda o algo? No Hay mucho papel en el suelo con los que no se pueden traer Y si le pegan al payaso No puedo apretarle la F? No, no me de espalda Yo creo que tenemos que sentarnos aquí igual Pues ¿Qué pasa? un botón un saldero vamos a ir todo de nuevo acá a ver si es que es activado no, no apretan el peto junto ahí no no, no no eso lo ha bugeado no reinicia pero que me da miedo mira la guía siento en cualquier momento a ver a ver a ver si no habrá llegado yo intentaba avanzar por las vías no 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 Un gacho. Ya. Pidieron la linterna, ¿no? No tengo una. Ya, pero pues la linterna es el K1. Ufff. Creo que está bollado, sí. Remisémoslo. Voy a remisarlo. Pide con la linterna. Pueden enfermear la linterna. Pide con la linterna. Ahora sí, preocúpense de mirarlo. Vejo. ¿Es loco? Yo me salí, bo ¿Por qué te saliste, weón? Ah, se puede reiniciar el nivel Ah No sabía, bo Hay que volver a la sala Hay que volver a la sala Ahora Mira para otro lado No lo mirís Ahí está Ya Ya lo he calvado Ya lo he calvado No lo dejamos de mirar, weón No creo Porque igual no había manera de anotar ¿Ya, Luca? ¿Se metieron o no? Sí Según esta, weón estamos llegando al final, weón Qué mal, según qué ¿Ah? Según qué Según qué ¿Qué? ¿Qué estáis sabiendo, weón? Ah Sí, estoy viendo spoilers ¿Tienen linterno o no? No, es necesaria Es que yo tengo una en el inventario, weón Ya, listo Buscan una linterna Mira, en la mesa hay linterna Sí Y cuando tomáis la linterna Entonces Yo, yo me voy a viéndolo Yo me voy a viéndolo ¿Dónde estoy yo? Yo te estoy viendo ¿Me damos unos carritos? Saca la linterna, weón Yo tengo linterna, weón ¿Dónde te fuiste? Ahí Ahí Llegamos unos carritos Apreterlo, eh No pasan ahí, pe Pero... Dejemos de verlo, weón Ya Pero metemos el carrito Metemos el carrito a las tres Uno, dos, tres Pero dejen de verlo, weón No, yo no lo estoy viendo Ahí, ahí está Empecé a subir el contador Empecé a subir el contador Empecé a subir el contador Ay, chaval No, le da uno mirando para el otro lado, weón Busquenlo Yo estoy mirando la puerta Estoy mirando la puerta Yo estoy mirando la puerta Yo estoy mirando la puerta Ahí está, ahí está, escuché Uhhh Miren, lo estamos viendo Para que no, weón ¿Dónde es que miren? Viene, 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 viene Ya No, no, no Estaba atrás tuyo, weón En la puerta Hay que definir direcciones, weón No, no, se va sirviendo a derecha e izquierda, weón De dónde vinimos deberían ser las dos Ahí viene, viene, viene Se sale a la dirección de los lados, no? Sí Ya tú miras las dos y miras las seis Yo miras las dos Ahí está, está la derecha, está la derecha Estoy corriendo a la derecha, lo voy corriendo a la derecha Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Te hizo la misma que a mí, weón Pero lo mire, weón Sí, weón No sé, eh Yo lo mire Ay, yo me albarte, weón es como que... creo que tenis que guiarte por los sonidos, no? si o hay que como que... ah te voy a quitar tu tu carta, tu tu carta, tu tu carta ahí está ahí tenemos que irnos, güey va a aparecerle un millón Ya mira eso wey, hay que mirar cada uno ya Mira para ir con chido mare Que vaya que vi Saca el medio mal tío wey Puta que agarró una en asesina No, no hay Ya bro, looteémoslas po Si voy a revisar el nivel Ya, dejen de mirarlo Uno, dos, tres Ya yo voy a mirarla Acá wey Yo miro las doce Pero Ahí está, ahí está, lo vi Viene por la, viene por fuera Ah, aparece por todo el lado Julio 5 wey Está como que se te pega wey Ahí está, viene acá, viene a las doce Se viene a las doce, se viene a las doce, se viene a las doce Uy wey Che, hay que escucharlo por los sonidos Si, hay que escucharlo por la vista difícil Che O sea ¿Viene por la derecha? No, no sé ¿Dónde viene? Por mirar o no ¿Y qué es ese wey verde que hay ahí? Alombrando Weyon Vino a las doce, vino a las doce, vino a las doce, vino a las doce Mira a las doce caminando Sigue caminando 60 Weyon cuando llegue a decirle que subiese al carro O sea Quiero pasar más tiempo en esto A las doce, a las doce a todas Estoy buscando la linterna A las dos A las dos, a las dos A las dos, a las dos Está cerca, está ahí. A las dos, a las dos Póngase de guarda 94, 96, 97, 98, 99, 100 ¡Dale, dale, dale! ¡Súbete, conchito bares! Intenta verlo, intenta verlo ¿Se subieron? Sí ¡Ah, conchito bares! No me gusta, no me gusta Pantasilandia, Lucas ¡Ah, yo lo veo caminando, wey! ¡Chapo, lo fuego, wey! ¡Ah, es que vamos a ver si entranse, mijo! ¡Aquí está el padre! ¡La ligue, recogí la linterna! ¿Dónde está? ¡Ale un poco para atrás! ¡Ale un poco para atrás! ¡No, recogí la que... ¿Pero qué es para atrás? ¿Qué es para atrás, wey? ¡Nada, wey, no hay una muralla! ¡Estoy seguro que hay una muralla! ¿Qué hay aquí, encima de la mesa? Aquí hay cosas, mira ¿Por qué hay de todo? ¡Ay, no, mente! ¡Chito bares! ¡Ey yo, la coca de piña! Aquí también hay más cosas ¡Ey era almendra, wey! ¡Ah! ¡Ya saben que hay que correr, wey! Rebojar la barra de chocolate Mira, yo me voy a tomar primero la colquita O sea, la... Yo tengo uno de todos, wey! Hay una almendra más acá No sé si alguien lo tomó ¿Batti, tomaste almendra? Eh, sí Hay dos almendras acá Ya lo están volviendo Entonces... Hay el rey Ah, yo llevo dos Ya, vamos para allá Déjame pasar ¿Dónde quiere ir, wey? ¿Para allá? Sí, pues dale No se pueden ir de ningún otro lado ¿Y por qué la música cambia? ¿Para dónde vamos? ¡Derecho nomás, wey! ¿Quién va? ¿Qué? Bro... Qué wey Ya no quiero Esto es terrible escucho, po Bueno, hasta aquí llegó este capítulo No hay nada acá Y ahí pescamos unos collones Por último voy a pegarle alguna wey Yo había harto el ladrillo Yo juego con Chiru Mario, bueno Tengo miedo Ah, qué wey ¿Ah, con Chiru Mario? Ok Pasó un buen caminando ¿Fue tu imaginación? ¿Para dónde pasó? Pasó un buen caminando para la izquierda Vamos buscando aquí Vamos, vamos para la izquierda ¿Por qué no hay un huevo mirando para atrás, wey? ¿Izquierda? ¿Por qué la música se está poniendo más distanza? ¿Más distanza la voy a aceptar? ¿Se puede meter los crosses? ¿Por qué? 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 Creo que este es el otro camino Por el que... Vamos para allá, wey ¿Dónde? Uh, hace una wey caminando, hermano ¿Entendremos? Está andando alucinando los dos wey Bueno, pues hace una wey Juguito Juguito, por acá debe ser Por aquí, por mi casa Juguito, por acá debe ser Hay más cubo Mira, el casillero no se puede dar agua Verdad Registen su sanidad, cabro Jaja Omeaa a tomarle un agüita al momento ligero Si, Él la continuous Mas conforme Si no la pusas amplio Ah, la abrimos, la cerramos, es muy bueno, ¿qué? ¿Quién necesita una? No sé, pero yo le voy a que... Yo tengo balo y dos de esas. Yo, yo le voy a ponerla. ¿Dónde están los turban caminando? Yo no he visto nada, oye. Están alucinando un tego. ¿Dónde están, güey? Están, güey, acá. Hay tres caminos acá, güey. ¿Dónde estáis, Lucas, güey? Llevanse, güey. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Me estoy devolviéndome, me estoy devolviéndome. ¿Dónde estáis, Pati? Ahí está. ¿Para la derecha o no? Es que somos cuatro. ¿Para acá? Estáis escuchando, güey, a la expresión. Es para acá, pues, güey. Se va a cargar, ¿no? No, mira, ven. Acá hay algo. Hay herramienta, güey. Descane el lidar. ¿Qué dice? Es que va a ir para la entera. Clutching, don't work past here. No sé qué dice, hermano. La listerna no funciona. Ah, dispara, dispara iluminada en la... La listerna no funciona. Pero esta va a ser peor, güey. La listerna no funciona. Esta va a ser peor, tu hermano, mira. Oh. Concheto, madre, güey. ¿Qué? Ya, pero... ¿Qué esta, güey? Un rapido. Oh, hermano, güey. Tienes que ir a fumarme un caño, güey. Para esta, para esta mierda. ¿Me siguen, no? No, ¿dónde estás? Para el lado oscuro, güey. Tenís que disparar a esta güey. Tenís que ir disparando. Y tirachaya. Ya. Ya, güey. Uy, ¿pa' que había un punto rojo ahí antes? Si. No, hasta allá hay que ir. ¿No? Ya, yo voy para el punto, ya que ustedes son unos maracos. Güey. Están... Estamos atrapados acá, güey. No los veo. Vamos a disparar por acá. ¿Dónde están? No hay un buen chocando aquí. ¿Cómo que no funciona la linterna? Es que hay que... A ver, calmado, calmado, calmado. No se mueven, no se mueven. Hay que ir iluminando el camino con los puntos, güey. Sí, pero estamos en un cuarto encerrado. Mira, se ilumine todo. ¿O no? Ahí lo que yo veo. Sí. Sí, no se mueven. No se despaga. Aquí. Aquí hay un pasillo. ¿O estoy disparando de otro color ahora? Qué bueno. Aquí hay un pasillo. Y hay un hueón a mi derecha. Ahí hay punto. Sí, hay un hueón que no me deja pasar. Alguien al frente. Alguien al frente. Hay un hueón al frente. ¿De qué viene esa respiración? Probablemente voy a escabullirme. Ándate a la mierda, güey. ¿Qué pasa? ¿Creen que vaya yo? Ahí viene un bus caminando Ah, me va a matar Lo veo, lo veo ¿Mató a alguien? Tienes que escabullirse, weón Voy a quitar el gachadito Va directo a alguien Bro, yo le vi la sombra Pasó caminando, no sé si está ahí La sanidad, cabros No Ahí viene uno Se movió, weón Sí Corran La nuestra derecha ¿Dónde es con Chastonario? Aquí a la izquierda tengo una puerta Y a la derecha hay otro pasillo Aquí está al frente Julio Julio Esta puerta se ve segura Ahí está una sala cerrada Sí Le perdieron ¿Cómo va a esconderse esta sala, no? La sanidad Ay, mi sanidad Como que recorre, weón Las que外aran Cabros, me lo perdieron Estamos al lado tuyo Estamos al marido Estamos al frente de la weón Jejeje Oh viene, viene dentro de la sala Estamos con una party super hard Vea Ese Venga por acá Deberíamos pasar cuando cruza, ¿no? No, veo que venga Voy a empezar a disparar para todos lados, los retros panda caminaron Me morí, me morí, me morí, me morí Wow, te mató y pasó al lado mío No, te había explotado La sanidad, la sanidad Me morí por sanidad, ya ¿Y todas las agüitas que recogimos? Las tomé todas ¿Qué tiene que ser? Hay que pasar despacio nomás Lo tenía esperante Si, se vea el punto Voy agachadito yo Tienen guard de colores Ahí viene Mezca Ya quito No me ve Pasó por ti No Si Sigo avanzando Yo avance ¿Ah, sí? Esto es terrible ¿Lo vi pasar? Oh, la sanidad Ya no me den la sonido Ufff, ya no veo el punto rojo No sé si es bueno o malo esto Va a ir al lado mío, tira este patro al lado bueno Tira al otro lado ¿Veis el punto rojo en tu hueá? No Veo el punto verde, eso sí, estoy al lado tuyo Sí El punto verde es tu compañero Creo que son más de uno, ¿no? Está ahí tirando mierda para donde yo ¿Estoy al lado mío, no? Sí, estoy al lado de él Estoy encerrado acá Sí, creo que estamos encerrados No lo voy a explicar, eh No vamos a morir, pero... Último, vamos a morir, te aseguramos ¿Estás a morir? Bueno, a mí no me queda mucho más Mucho más Viene para acá ¿Estás a morir? ¿Estás a morir? Uhhhh... ¿Estás a morir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!